Yo mañana se lo digo que no llamo ya Y confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus besos pero no he podido No me importa si tu amor tendré que compartir Si te tengo que esperar yo sé que junto a ti Puedo ser feliz Mírame a los ojos, ay cariño mío Dime si pretendes que te deje yo Tú no sabes de lo que podría ser capaz Yo mañana se lo digo que no llamo ya Y confieso que en su sitio ahora tú estás Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Yo mañana se lo digo que no le amo más Te confieso que a mi lado ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus besos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me falta esperar porque junto a ti voy a ser feliz Mírame a los ojos, ay cariño mío Mírame a los ojos, ay cariño mío Dímelo de frente que te deje yo Tú no sabes de lo que yo pueda ser capaz Yo mañana se lo digo que no llamo ya Y confieso que en su sitio ahora tú estás Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos, ay cariño mío Si te deje yo me pido que te deje yo Gracias por ver el video